¿Quieren ver el color? Ahí está el color de la calapulita ¡Ya! ¡Muy bien! Ya está el aderezo hecho los cuales serán cebolla, ajos, los ajíes en este caso hemos usado el aquí unido el ají rojo y el ají amarillo y nada más si quieren ya está todavía porque la sal está con las caras generalmente siempre la papa seca como está seca hay que humedecerla muchas personas la hacen de un día para otro o sea lo dejan remojando la noche anterior antes de cocinar y luego ya con 12 horas recién cocinar 12 horas de remojado en este caso yo le quite el agua y yo no, yo solamente lo hago con 2 o 3 horas y también sale que se haré más tipo granadito tipo arroz ok, entonces ahora sí ya incorporamos la papa seca al aderezo vamos a aplicar todo, todo, todo como dicen en mi trabajo nada de vermas, nada de saldos ok ok y mezclamos con toda la aderezo para que se vaya cocinando para que se vaya cocinando ya lo que va a hacer quiero que mi cuchara de palas es muy delgadita voy a hacer todo este movimiento Estoy estrenando recién Cucharita y Cocina, así que recién estoy, voy a comenzar a ver algunos temas de la casa. Y bueno, ok, esperamos un momento hasta que más o menos haya compenetrado la bomba seca con poderoso. Sobran palabras. Ahora, ya que se... si se acuerdan, no hay nada de agua todavía. Solamente es de la papa seca con el aderezo. Ahora sí, vamos a hacer... vamos a mojarlo un poco. Este es el caldo del pollo que les había mencionado cuando les escuchamos el pollo deshilachado y lo vamos a incorporar. Y este es el juguito que... sustancia que salió de la carne. También adentro. Y eso, que ya tiene sal, es lo que le va a dar el sabor. A fuego lento siempre. Ya está con hambre, está con hambre. Vamos a esperar a que se vaya secando poco a poco, que se vaya poco a poco secando, porque ya está casi, casi listo toda la preparación. Listo. Regresamos en un perro. ¿Qué pasa? Ya lo hemos checado con pasta. Ya faltan pocos ingredientes. Se queda su panero por acá. Queda poquito por ahí. Se levanta la tapa así. Ah, ya. Les explico. Lo que pasa es que a la carapuca llega maní y no tengo licuadora. Entonces el maní tostado lo estamos sacando con un vaso porque tampoco tengo compas todavía. Pero bueno. Ahí va el detalle. Ahí está chancando la gente. Para tener esto. Esto es chancado con pasta. Pero bueno, eso es al final. Muy bien. Sigamos con la aplicación. Ven como está soltando su juguito. ¿No? Así sus hojitas. Ok. Significa que se está secando el agua. Que hemos adicionado nuestros caldos. Y falta adicionar pocos ingredientes. El primero es. Chicha de jora. Pero como no tengo chicha de jora. Vino. Como no tengo vino. Pisco. Tampoco tengo pisco. Lo que tengo es. Vinagre con azúcar. Vinagre con azúcar. Vinagre con azúcar. Claro. Entonces tengo vinagre que no voy a decir la marca porque también necesito aspeciador. Y necesito media copa. Ya no. Para que se haga más rápido la salida del... Ahí está. Mi medio vasito de vinagre. Citilla. Entonces ya tenemos el vinagre. Azúcar. En ese caso blanca. En ese caso blanca. Dicen que la blanca es dañina comparada con la rubia. A mí me gusta más la blanca. No se necesita por si acaso. Se blanca de este. Y el azúcar con vinagre. Es vino. Estoy regresándole una propiedad al vino. Un poco dulce. Se va al olor de vinagre. Y esta es la medición. No sabía que ese truco. Todavía no sabía. ¿Cómo? Como la calajuta se va secando porque va absorbiendo el agua, la humedad de los caldos, el milagre. Es bueno reposarlo poco a poco. Yo siempre tengo agua hervida. Si es necesario. Si es necesario. Si es necesario. Si es necesario. Me distrae. Me distrae. ¿Qué estaba? Allá. Para que se vaya absorbiendo le voy echando siempre de poquito en poquito un poco de agua. Si es necesario. ¿No? En este caso se nos ha secado un poquito. Ya está. El maní tostado, tostado y licuado. Bueno chancado en este caso con vaso. Muy bien. Entonces le he echado un poquito más de agua para que se vaya absorbiendo. ¿No? Y se vaya, se termina de cocinar la la papa. Porque al final de cuentas lo más difícil que es en todo el proceso es de que la papa regrese a hidratarse completamente. No lo va a hacer. Pero si de otras maneras lo va a absorber eso. ¿No? Truco. Mientras dejamos que se seque para terminar adicionándole las carnes hay otro ingrediente más. Hay tres ingredientes que faltan. Las carnes, el maní que se echa al final y el orégano. Pero este orégano está entero. Truco. Bueno, mucha, mucha gente ya lo debe saber. Me dirán ¿Por qué estás echando el orégano y la tapa está, está, está tapado? Porque necesito el orégano en polvo. Entonces aquí lo vamos tostando el orégano y al final lo agregamos ya para abajo. Listo. Entonces solamente faltaría el orégano, el maní y las carnes y regresamos para terminar ya el plato. La gente está con hambre. Ya me falta poco, ya me falta poco. Bueno, pues como les decía, miren, 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 miren cómo está, cómo está soltando el juguito. La cámara por favor. Mira cómo suelta el juguito, el mismo juguito del, ¿no? Ya este, con todos los arreglos. Bueno, vamos ahora sí, adicionar las tres carnes, en este caso el pollo, el tabanossi y el, y el, y la carne. Uy, se puede dar uno. Y lo vamos a mezclar. No miren, así. Por eso que media pechuga era suficiente para estas 600 gramos más o menos de papa seca que he hecho. Luego, que ya las carnes están adicionadas, ya para bajar se le echa el menú. Vamos a echarle la mitad del menú. La otra mitad la vamos a usar en la mesa, que quiere un poco más de maní y se echa encima. ¿Y más? No. 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 No que ya lo habíamos tostado y con la manito ya sale polvito el oregano es bueno para los dolores menstruales si no me equivoco damos una vueltita y con el fuego lento ya en 5 minutos apenas de aquí vamos a ver cómo queda el plato final y el gusto pues el disfrute de la cara por un gran y medio ahí ya están con hambre ya listo, listo el pollo como se dice, 5 minutos y comemos yo estoy filmando cómo termina de servir hola me agarraron justo sirviendo bueno, no soy gourmet, como les dije esa comida es casera pues yo estoy exagerado en comer y le estoy echando perejil si comen el perejil por la cara pulga van a tener una sensación bien rica en la boca van cortando poquito y listo, obviamente otra presentación sería el arroz en moldecita, etc. y en el centro su perejil pero bueno, listo aquí está el plato y aquí está el mío y aquí está el de perejil vamos a tapar las cosas síganme síganme, síganme, síganme la reina de centro ah, yo pienso el mío no podemos poner este, de quién es esta gaseosa amarilla de sabor nacional y con todo copina y creativa porque no es especiador todavía ¿te acuerdas? cuando fuimos a la familia quema quema ah, y el maní también es para ponerlo encima, ¿no? entonces así sería el plato terminado, ¿no? así vamos por acá listo con tu inca cola pero bueno, con tu gaseosa amarilla de sabor nacional costado tu rocoto y vamos a probar mmmm de lo que voy a ir a favor ¿qué es lo que ven? está quemado está caliente ahora truco uno más la carabocca considero que está rica pero más rica pero más rica pero más rica cuando lo hagan calentado en la noche cuando quieran servir la segunda comida o mañana en la mañanita que quieran antes como un calentado en la mañana va a estar mucho mejor tu opinión a ver uy, este es un plato ay, ¿qué es? ¿ah? cámbialo ¿ah? ¿te ha echado aquí, por ejemplo? ¿por qué, cámbialo? chau, renazo, el caballo el caballo el caballo ok, rico con el plato ¿sí? rico ok, chau y nos vemos para el próximo plato asados con puré llanos mmmm